El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el senador y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, estuvieron esta tarde en Puerto Madryn. La agenda de trabajo se extendería hasta las últimas horas del día. ¿Cuáles serían las medidas que pueda implementar el Gobierno Nacional para solucionar o para ayudar a solucionar la situación que está atravesando Chubut? Bueno, ustedes saben que nosotros desde un primer momento le dimos una mano a la provincia, cuando asumimos diciembre del 2015 la provincia estaba quebrada, no podía pagar sueldos, el aguinaldo, nos juntamos con Mario Das Neves en aquel momento y trabajamos juntos para poner a la provincia de pie, para ordenar los descalabros que había desde el punto de vista fiscal y financiero. Por lo tanto, seguimos financiando, prestandole plata a la provincia estos años de gestión conjunta, pero bueno, evidentemente no se pudieron de alguna manera ordenar las cosas como para terminar con esa dependencia, y hay que seguir trabajando. La verdad que nosotros también estamos preocupados por la situación de la provincia, en general las provincias en la Argentina están todas con superávit fiscal o con equilibrio fiscal, son muy pocos los casos de provincias con problemas fiscales o financieros, había cuenta de que nuestro Gobierno le ha devuelto a las provincias la coparticipación que el Gobierno anterior le sacó, estamos hablando del 15% de la coparticipación. Pero bueno, hay que seguir trabajando a ver cómo podemos hacer para que la provincia cumpla sus responsabilidades más indelegables. ¿Esa ayuda económica hoy no se está dando, Ministro? ¿Se le cortó? La Nación no tiene ni una sola deuda con la provincia, no solo no tenemos deuda, sino que le hemos transferido a la provincia más recursos que nunca antes en la historia, nunca, nunca, como ahora, las provincias tienen una participación tan grande sobre el total de recursos federales. Por eso es que la gran mayoría, prácticamente la totalidad de las provincias están con una situación fiscal equilibrada o superavitaria. Insisto, son muy pocos los ejemplos, sobre todo incluido Chubut, con provincias que están hoy con problemas fiscales o financieros. ¿Pueden respaldar los recimientos? No me importa la militancia partidaria en absoluto, mi interés es la defensa de los intereses de la provincia y en este caso que me toca administrar el puerto del futuro de la administración portuaria. Si mañana viene Fernández o viene Cristina Fernández o viene del Partido Comunista al candidato y tiene alguna chance, ahí me van a tener estando presente en defensa. Presentaron el día de hoy, estuvimos viendo en imágenes justamente el trabajo que se viene haciendo de la administración, ¿qué impresión dio a la gente? Pero me escucharon con mucha atención y le hice dos propuestas muy formales que se las llevaron por escrito, una, el traslado de la prefectura al predio y para hacer el proyecto que ya está terminado por el gobierno nacional y que necesitamos 300 millones de pesos del nuevo edificio de prefectura en el Storni, que para mí es fundamental para una prevención de la lucha contra el narcotráfico y dos, de que todos los puertos del Atlántico tengan el mismo costo del gasoil marítimo para la actividad pesquera porque hoy Mar del Plata tiene el costo más barato de la República Argentina y también en el gobierno anterior de Cristina Kirchner sacó una medida donde tiene un valor preferencial el puerto deseado y nosotros tenemos el valor más caro en Madrid del gasoil pesquero y yo quiero el mismo precio que Mar del Plata. Así que se lo llevó Pichetto con mucho interés para tratar de buscar esa alternativa que tengamos tanto San Antonio Este, que es el puerto de su provincia como nosotros, el mismo precio que Mar del Plata.